Nos vamos para la playa Un sonido nos llama En canoa o en kayak Una quebrada en llamas La estaba esperando detrás de la respuesta La forma incorrecta de hacerse ver Y a mi me gustaría que ella se desplegara dentro de su luna Dentro de su luna y de los senderos Un agridulce se asomó Un despeñadero con piedras de algodón Y se desprenderá del corazón Volcán está haciendo erupción Nos vamos para la playa Un sonido nos llama En canoa o en kayak Una quebrada en llamas Vamos para la playa Un sonido nos llama Un sonido nos llama En canoa o en kayak Una quebrada en llamas Una quebrada en llamas Un sonido nos llama En canoa o en kayak Una quebrada en llamas Una quebrada en llamas Una quebrada en llamas Una quebrada en llamas ¡Suscríbete al canal!